Con el avance de la tecnología y gracias a internet, ahora podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Como en la hacienda Venecia, muy cerca de Manizales, un lugar que acoge a los trabajadores del siglo XXI. Es un don del mundo nuevo. Si hay wifi fuerte, una oportunidad de independencia de cualquier lugar. Ahora con la pandemia nos ha tocado reinventarnos. De ahí nos pegamos de un nuevo concepto que hemos venido viendo que se desarrolla, que son nómadas digitales. Es aquel individuo que es capaz de trabajar desde cualquier parte del mundo mientras que tenga buena conexión a internet. Los nómadas digitales son una tendencia creciente en la que cada vez más personas deciden trabajar de forma remota, cambiando de espacio cada cierta cantidad de tiempo y aprovechando las herramientas digitales. En este momento me encuentro en una videoconferencia. Estoy con personas que se encuentran en Bogotá, en Mosquera, en Villavicencio, en Cali. E incluso en algún momento me conecto con personas de otros países. Para mí es totalmente agradable poder llegar y compartir mi trabajo, mi día a día y conectarme desde este sitio donde tengo toda la posibilidad de estar en medio de la naturaleza. Con la belleza de Colombia podemos trabajar en la mañana y hacer una caminata en la tarde. Es increíble estar en la naturaleza. Una modalidad laboral que nos invita a pensar diferente para acoplarnos a las dinámicas del futuro con la ayuda de las TIC. Esa es una nueva forma de viajar, de turismo, aprovechando las bondades que trae la tecnología y la conectividad y también pudiendo compartir y vivir el país entero. Yo aquí estoy estudiando y pues soy un nómada digital. La ventaja más grande es que cuando termino clase me puedo meter a la piscina de una vez.